Es momento de actualizar la información de Cundinamarca porque cámaras de seguridad captaron un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de Cibaté. Camilo, buenas noches. Usted estuvo pendiente de esta situación. ¿Quién lo protagonizó? Víctor, muy buenas noches. Pues mire, esto lo protagonizó un policía adscrito al municipio de Soacha que se encontraba apoyando una situación en Cibaté. Hizo un giro prohibido y chocó con una motocicleta. Nosotros hablamos con la víctima quien le pide al uniformado que responda por los daños causados. Observe cómo el patrullero realiza un giro prohibido en una vía del municipio de Cibaté, Cundinamarca, subiéndose al separador peatonal para cambiar de carril. Segundos después, impacta con otro motociclista. La verdad, en el momento yo quedo inconsciente en el piso. Estaba la muchacha que me conocía. Yo no podía hablar bien con él porque lo único que hizo fue atender su moto, ver las motos, alzar las motos, no sé si de pronto para que no llegara a tránsito verificar. A Diego le dieron cinco días de incapacidad debido a las heridas que le dejó el siniestro vial. Pues gracias a Dios en el momento pues se me inflamó el tendón acá. Tengo pues unas raspaduras en todo el pie. Pues en el video se alcanza a ver. Se me abrió aquí la parte pues también de adelante del pie. Pues no me cogieron puntos porque pues era onda pero pues no era tan larga la herida. Además señala que el procedimiento que se llevó a cabo el día del accidente no fue el adecuado. El policía pues en el video se ve que lo que hace es pararse, pues él alza las motos, hace todo, pero no hace como tal el trámite correspondiente que es llamar a tránsito. Él me dice que en este caso porque es un pueblo tiene que llamar al inspector de policía. Las pérdidas entre los daños causados al vehículo y objetos personales, según el afectado, superan los cinco millones de pesos. Él me contactó al principio, me dijo que me iba a pues arreglar los daños de la motocicleta y esto, pero pues después me dice que no, que pues que supuestamente se sobró por otro lado y que no me va a responder pues por nada de la motocicleta porque según él no tiene la culpa cuando él pues ingresó por cruce prohibido. Ante esta situación el joven no ha podido trabajar y le pide al patrullero responsable del accidente que se haga cargo de los daños causados y a las autoridades que apliquen las sanciones correspondientes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.